Hola, estoy en Trinidad y Tobago y me voy a vacunar, gratis, así mismo es mi gente, aquí en Trinidad y Tobago, me fui a vacunar, cuando llegué a vacunarme lo único que me pidieron fue el nombre y cualquier identificación, no me pidieron plata, no me pidieron el carnet de la patria, no me pidieron pertenecer a ningún partido PCB, a ninguna rata de esas como piden allá en Venezuela, que si no tienes el carnet de la patria, te mueres, si no tienes el carnet de la patria, no comes, si no tienes el carnet de la patria, no pones gasolina, eso está mal. Aquí estoy en la cola, más o menos 150 personas y ya me llevaron mi papel, ya lo llené, me voy a vacunarme señores, deben de estar creyendo en vergas raras, en teorías conspirativas, de que van a ser zombies, esa verga es mentira, recuerden que ustedes nunca en la escuela le pidieron a las compañías todo lo que tenían que pedirle sobre las vacunas que le ponían contra la polio, la viruela, el sarampión, simplemente se la ponían y listo, confiaban, confiaban. Este país, Trinidad y Tobago, es un país capitalista, pero la medicina es gratis, la educación también es gratis, los medicamentos los regalan en el hospital, tú te haces un examen y te lo regalan, coño, vale, dejen de creer en tanta paja que habla la dictadura chavista, trabajen, échenle bola, vamos a sacar a Maduro, coño, hasta cuándo vamos a seguir con este pedo, vale, fuera Maduro, Leander, te lo dice fácil.